Los círculos de las cosechas, misterios y realidades. En una noche despejada de verano, en un remoto campo de trigo, apareció un fenómeno que desconcertaría al mundo entero. Extraños patrones geométricos, perfectamente simétricos, surgieron de la nada. ¿Quién o qué podría ser responsable de estas enigmáticas formaciones? Los círculos de las cosechas, también conocidos como agroglifos, han fascinado a la humanidad durante décadas. Estos intrincados patrones que aparecen en campos de cultivo de la noche a la mañana han sido objeto de innumerables teorías, desde la intervención extraterrestre hasta sofisticadas bromas humanas. En este análisis, exploraremos los orígenes, características, teorías y realidades detrás de estos fenómenos. Origins historicals Aunque los círculos de las cosechas se hicieron populares en la década de 1970, las primeras menciones de patrones inusuales en los campos datan de siglos atrás. En 1678, un panfleto titulado The Mouin Deville describía cómo un diablo había segado un campo de avena en un diseño circular. Aunque este relato se consideraba una mera superstición, su similitud con los agroglifos modernos es notable. Características y diseño Los círculos de las cosechas varían en complejidad, desde simples círculos hasta complejos diseños fractales y geométricos. Lo que más llama la atención es la precisión y perfección con que se realizan. Las plantas dentro de estos círculos suelen estar dobladas pero no rotas, lo que ha llevado a algunos investigadores a suponer que se utilizó una energía desconocida para crearlos. Además, se ha observado que los nodos de las plantas, partes de los tallos, están expandidos y en algunos casos muestran signos de calentamiento por microondas. Este detalle ha sido uno de los puntos más debatidos, ya que sugiere un proceso que no puede ser fácilmente replicado por medios convencionales. Teorías sobre su origen Intervención extraterrestre Una de las teorías más populares es que los círculos de las cosechas son mensajes de seres extraterrestres. Los defensores de esta idea argumentan que la complejidad y precisión de los diseños son prueba de una inteligencia superior. Algunos agroglifos incluso han sido interpretados como respuestas a mensajes enviados al espacio, como el famoso caso del mensaje de Arecibo en 2001. Fenómenos naturales Otra teoría sugiere que los círculos de las cosechas son el resultado de fenómenos naturales poco comprendidos. Algunos científicos han propuesto que vórtices de plasma, similares a pequeños tornados, podrían crear estos patrones. Sin embargo, esta teoría no explica la precisión y diversidad de los diseños observados. Actividad humana La explicación más escéptica es que los círculos de las cosechas son obra de humanos, ya sea como arte o como broma. En 1991, dos hombres británicos, Doug Bauer y Dave Chorley, afirmaron haber creado cientos de círculos de las cosechas usando simples herramientas como tablas y cuerdas. Aunque muchos aceptaron su confesión, otros argumentaron que sus métodos no podrían explicar todos los aspectos de los agroglifos, especialmente los detalles a nivel microscópico. Casus Famosus El círculo de Bestbury-Wittehorse, 2007 En 2007, un complejo diseño apareció cerca del famoso caballo blanco de Bestbury en Inglaterra. Este agroglifo mostraba un patrón fractal conocido como Triángulo de Sierpinski. La precisión matemática del diseño dejó perplejos a muchos, y aunque algunos atribuyeron su creación a artistas locales, nunca se probó definitivamente. El círculo de Milk Hill, 2001 Otro caso notable es el círculo de Milk Hill, que apareció en 2001 en Wilshire, Inglaterra. Este agroglifo era un complejo diseño de 409 círculos que formaban una espiral de varios brazos. La magnitud y perfección del diseño hicieron que muchos descartaran la posibilidad de una broma humana. Impacto cultural Los círculos de las cosechas han dejado una huella significativa en la cultura popular. Han aparecido en películas, series de televisión, libros y música. Películas como Sings, 2002, de M. Nights y Amalan han utilizado estos fenómenos como elementos centrales de sus tramas, alimentando aún más el misterio y fascinación en torno a ellos. Investigaciones científicas Aunque muchos científicos son escépticos sobre los orígenes paranormales de los círculos de las cosechas, algunos han llevado a cabo investigaciones serias para entenderlos mejor. En 1991, el biofísico William Levengaard publicó estudios sobre las plantas encontradas en los círculos, destacando los nodos expandidos y el posible uso de microondas. Aunque su trabajo fue controversial, abrió la puerta a más estudios científicos sobre el fenómeno. Interpretaciones espirituales y esotéricas Más allá de las explicaciones científicas y escépticas, los círculos de las cosechas también han sido objeto de interpretaciones espirituales y esotéricas. Algunas personas creen que estos patrones son mensajes divinos o señales de un cambio espiritual inminente. Los diseños geométricos son vistos como símbolos sagrados con significados profundos, conectando a la humanidad con el cosmos y la naturaleza. El papel de los medios de comunicación Los medios de comunicación han jugado un papel crucial en la popularización y perpetuación del misterio de los círculos de las cosechas. Desde reportajes sensacionalistas hasta documentales serios, la cobertura mediática ha mantenido el interés público y ha generado debate. Programas de televisión como Hans Chendaliens y revistas como FAT han presentado los círculos de las cosechas como evidencia de lo desconocido, mientras que publicaciones más escépticas los han desmentido como fraudes. La tecnología y los círculos de las cosechas En la era de la tecnología avanzada, algunos artistas y entusiastas han utilizado drones y software de diseño para planificar y crear círculos de las cosechas. Estos avances han permitido la creación de patrones cada vez más complejos y precisos, difuminando aún más la línea entre los agroglifos genuinos y las creaciones humanas. El futuro de los círculos de las cosechas A medida que la tecnología avanza y la curiosidad humana persiste, es probable que los círculos de las cosechas sigan siendo un tema de interés y debate. La posibilidad de descubrir nuevas evidencias o métodos de creación podría arrojar luz sobre este enigma, pero también es posible que el misterio permanezca intacto, alimentando la fascinación y la especulación por generaciones. Los círculos de las cosechas siguen siendo uno de los fenómenos más enigmáticos y debatidos de nuestro tiempo. Desde sus humildes comienzos en relatos antiguos hasta su sofisticación moderna, estos patrones en los campos continúan desafiando nuestra comprensión y estimulando nuestra imaginación. Ya sea que se trate de mensajes extraterrestres, fenómenos naturales o ingenio humano, los círculos de las cosechas nos invitan a explorar lo desconocido y a cuestionar las fronteras de lo posible. La persistencia de los círculos de las cosechas en la conciencia pública se debe en gran parte a su capacidad de evocar asombro y misterio. Cada aparición de un nuevo agroglifo genera una oleada de especulación y debate, atrayendo tanto a creyentes como a escépticos. La diversidad de teorías sobre su origen refleja nuestra fascinación por lo inexplicable y nuestra inclinación a buscar respuestas más allá de lo evidente. En un mundo donde la ciencia y la tecnología han proporcionado explicaciones para muchos de los misterios que una vez desafiaron a la humanidad, los círculos de las cosechas se destacan como una anomalía intrigante. Representan una intersección entre lo conocido y lo desconocido, un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances, todavía hay fenómenos que escapan a nuestra comprensión total. Esta dualidad les otorga un lugar especial en la cultura popular y en el ámbito de la investigación paranormal. El impacto cultural de los círculos de las cosechas es significativo. Han inspirado obras de arte, literatura y cine, convirtiéndose en símbolos de lo arcano y lo esotérico. Más allá del entretenimiento, han fomentado un sentido de comunidad entre aquellos que buscan desentrañar sus secretos. Los círculos de las cosechas han reunido a personas de diversas disciplinas y perspectivas, desde científicos y artistas hasta espiritistas y entusiastas del fenómeno ovni, todos unidos por un interés común en estos misteriosos patrones. Además, los círculos de las cosechas plantean preguntas importantes sobre la percepción humana y la naturaleza de la realidad. Nos desafían a considerar la posibilidad de fuerzas y entidades más allá de nuestra experiencia cotidiana. En un sentido más amplio, nos recuerdan que el mundo aún está lleno de maravillas y misterios por descubrir y que nuestra búsqueda de conocimiento es un viaje continuo. La investigación sobre los círculos de las cosechas también ha llevado a avances en otras áreas. Por ejemplo, los estudios sobre los efectos de las microondas en las plantas han contribuido a la comprensión de la biología vegetal. Del mismo modo, las técnicas utilizadas por los creadores de círculos humanos han influido en el campo del arte y el diseño, demostrando cómo el ingenio humano puede transformar el paisaje de manera sorprendente y hermosa. En última instancia, los círculos de las cosechas son un testimonio del poder de la curiosidad humana. Nos recuerdan que, aunque hemos logrado mucho como especie, todavía hay mucho que no sabemos. Esta sensación de asombro y misterio es esencial para nuestro espíritu explorador, motivándonos a continuar buscando, investigando y soñando. Mientras los círculos de las cosechas sigan apareciendo, seguirán siendo una fuente de fascinación y debate. Cada nuevo patrón que emerge en un campo nos invita a contemplar sus orígenes y significados, manteniendo viva la llama del misterio. En un mundo cada vez más explicado y comprendido, los círculos de las cosechas nos ofrecen un refugio de lo inexplicable, un recordatorio de que, en algún lugar entre las líneas de trigo y cebada, aún podemos encontrar lo maravilloso y lo desconocido.